excelente listo ya estamos ya estamos al aire muy buenas noches muy buenas noches méxico país cómo se encuentran es un gusto y sobre todo un gran placer estar con ustedes en una temporada más la quinta temporada del mito de mitos el de gnu linux latino ya está al aire con nosotros esta noche y bueno pues la verdad es que estamos muy felices y muy contentos por tener estos primeros 50 programas bueno ya el 51 con grandes invitados que gracias a ustedes lo hacen posible y bueno pues en esta noche estamos nos están diciendo aquí al en el chicharito el señor productor si es que ese es su verdadero nombre que nuestro compañero efrén robledo ya viene en camino viene hay muy muy cerca de llegar a diagonal home diagonal gene linux latino pero pues vamos a comenzar el programa del día de hoy así que no tardará ya en llegar con nosotros y bueno pues esta noche vamos a empezar en grande la quinta temporada con un gran tema para todos aquellos que se dedican al mundo de la programación o todos los que se quieren dedicar a este gran mundo pues bueno el mito de hoy estoy seguro que les va a interesar hoy tenemos a una gran invitada que ha sido ingeniera en tecnologías de la información actualmente trabaja como product designer dentro de la universidad hotel y ha colaborado en grandes empresas como platzi pero bueno hoy hoy seguramente ustedes ya la conocen y los que no la persona el gran personaje que van a conocer que es mi querida nancy salazar que es nuestra invitada del mito número 51 de gene o linux latino nancy buenas noches cómo te encuentras ahí está a ver nos dicen por acá un segundito ahí está ya es que no te escuchaba perdón me di cuenta que estaba muteada pues nada estoy emocionada andar por acá ya cerrando la semanita dando mi penúltima charla todavía me falta mañana otra pero pues bueno aquí estamos bien y de fiesta y pues chido por la banda que ahorita está conectado y conectada entiendo ya la horita y demás pero bueno se van a ir con un montonel de información para que estudien en fin de semana y demás así es y sobre todo qué bueno no como esto vamos cerrando la semana viernecito rico y qué mejor que cerrarlo con un buen sabor de boca con la charla que nos vas a compartir el día de hoy justamente si el día de hoy les vengo a hablar de un tema que yo creí o en mi mundo pensaba que todo mundo conoce acerca de lo que es un bootcamp de programación y bueno ahora que estoy justamente diseñando este tipo de programas de productos pues resulta que no es tan conocido como yo creía entonces pues claramente les vengo a hablar acerca de que es un botón de programación que sepan que es otra forma de aprender a programar tal cual como es el título del evento y pues nada ojalá les sirva mucho esta información que les comparto y evidentemente pues lo puedan aplicar para su perfil profesional es correcto pues nancy las puertas de diagonal home diagonal gene un linux latino son están abiertas de par en par para darte la más cordial bienvenida y pues vámonos vámonos de lleno con este gran tema que esta noche vienes a platicar con nosotros bienvenida buenísimo gracias les comparto relacionado a este tema de bootcamps de programación les comento es una otra forma precisamente de enseñarnos a programar y ahorita les voy a contar por qué y bueno ya como lo comentaron nombre es nancy salazar de profesión soy ingeniera en tecnologías de la información actualmente soy product designer en hotel justamente me dedico a la parte de diseñar bootcamps de programación en cuanto a currículas se refiere sobre todo el contenido técnico que la gente es estudiante de este bootcamp consume pues lo diseño lo redacto y demás no esté colaborados en empresas ya como en plaxi por ejemplo en ti soy mentora en tecnología e innovación en el tec de monterrey en start of mexico en la escuela bancaria comercial qué más este he colaborado con empresas en un en un rol como de de influencia del ámbito tecnológico como con ibm con amazon con pinterest próximamente y pues bueno entonces este ando en todo este rollo de la parte educativa la parte de programación siempre me encanta me mueve mucho este tema entonces es la razón por la cual les vengo a compartir el día de hoy acerca de lo que es los bootcamps de programación y bueno pues para para obviamente esta conferencia o este tema primero lo tengo compensado para gente que realmente está como interesado en meterse a la programación o en meterse en este mundo pero no saben ni qué onda no si si tú eres una persona que tiene experiencia pues ya esta pregunta está como que por demás mencionártela pero si eres que alguien apenas está introduciendo en este mundo tienes ganas de meterte en esta parte del mundo de la programación pues te cuento que si la broma la programación pues no eso es meramente otra cosa más que nosotros como seres humanos puedes darle instrucciones a la computadora para que haga ciertas funciones no ciertas instrucciones todo lo que nosotros hacemos cuando ocupamos ya sea la computadora o el celular pues todas las aplicaciones que usamos este todos los softwares que bien instalados y demás pues están creados con programación y eso es meramente lo que los programadores hacen crear este tipo de aplicaciones para que arrancándolos o ejecutándolos en la computadora pues haga alguna alguna especie de función en específico no y bueno este que lenguajes de programación son los que hoy en día están como más solicitados si te quisieras meter en el ámbito de la programación hay que tener en cuenta que cada lenguaje de programación sirve para algo en específico es decir por ejemplo si quieres programar si quieres dedicar a la parte de programación de videojuegos pues son ciertos lenguajes de programación si te quieres dedicar a la programación de aplicaciones móviles son ciertos lenguajes de programación te quieres dedicar a programar sitios web también son ciertos lenguajes entonces cada lenguaje tiene su su objetivo y no es como que todos sirvan para todos sino que dependiendo de lo que quieras hacer es el lenguaje en cuestión entonces está este slide que te presento aquí es un estudio que hizo bedu en este 2021 es acerca de los lenguajes de programación más estudiados y bueno estos son así como que el top de los más estudiados al día de hoy que va desde la parte de javascript el lenguaje de programación como python java typescript cchart php etcétera etcétera entonces esos son los lenguajes que hoy en día más se requieren hay que entender que la parte de la programación los lenguajes de programación es algo así como los idiomas que normalmente conocemos no que existe el inglés el español el francés el italiano el alemán pues algo así también es con lenguajes de programación cada uno tiene su respectiva sintaxis su respectivo objetivo diferente significado etcétera etcétera y bueno si a ti te interesa meterte en el ámbito de la programación qué clases de empleo puedes conseguir algo que te puedo asegurar que es dentro del ámbito del mundo de la programación no vas a sufrir por chamba never hay un montonal de trabajo en esta área siempre y cuando pues también te apliques en cuanto a estudiar y adquirir estas habilidades digitales algo que yo he notado como tengo aproximadamente pues moviéndome en este ecosistema de tecnología alrededor como de cinco o seis años entonces tengo amigos que son reclutadores que justamente se dedican a reclutar gente para roles de programador y me han comentado que la neta en cuanto a trabajo siempre hay siempre hay un montón de trabajo son trabajos muy bien pagados y aparte este y no hay no hay tanto personal capacitado que es justamente la razón por la cual existen los boot camps porque pues porque en la universidad no te puedes quedar con lo que estudias en la universidad o con lo que te enseñaron en la prepa tienes que seguirte capacitando por tu cuenta entonces esto es una de las razones también por las cuales existen los boot camps y bueno qué cosas de empleos puedes conseguir en dado caso de que tú quieras meterte a este ámbito de la programación pues mira este es por ejemplo una gráfica de la cual habla como de los roles que normalmente se mueven dentro del mundo de la programación siempre y cuando te dediques a esto podrías meterte por ejemplo como desarrollador móvil como desarrollador frown-end como científico de datos desarrollador fusta analista de datos administrador de bases de datos que más desarrollador de software embebidos en fin especialista en devox puedes tener muchísimos hay muchos errores en los cuales te puedes envolver y si te fijas por los salarios no son como que nada despreciables o sea aquí está esta gráfica bastante interesante y dices ay wey entonces la neta pues está chido no claro también hay que tomar en cuenta que tampoco te dejes llevar como que por la lana o sea si si la programación no te apasiona pues tampoco es como que a fuerza tengas que estar ahí algo que yo me gusta mucho recal remarcar con mis estudiantes o con la gente que la cual sólo darle mentorías digo si está interesante el momento de dedicarte algo profesionalmente si es interesante el cuánto el cuánto te van a pagar pero si esa chamba que tienes no te emociona no te apasiona entonces como que no tiene mucho sentido entonces trata como de combinar o equilibrar las dos cosas para que evidentemente disfrute su trabajo y al mismo tiempo pues está pagando bien chido por ello y bueno pues resulta que a nivel mundial estoy hablando datos estadísticos mundiales no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial hay un déficit de programadores y un déficit bastante cañón justamente era lo que les decía hace rato mis amigos que tengo reclutadores me dicen que en la parte de encontrar profesionistas capacitados con para ser programadores está muy difícil encontrarlos y cuando los encuentran pues son como perfiles bastante peleados por la misma industria porque pues todo mundo quiere tener a esa gente dentro de sus equipos de trabajo entonces qué es lo que pasa que como no hay personal capacitado o no hay gente con las habilidades de programador que se requieren pues se cierran un montonal de proyectos en cuanto a los países se refieren por ejemplo en este slide que te presento aquí este es el screen es una búsqueda en google que si tú buscas en google déficit de programadores en tu país en méxico en colombia donde te encuentres este te van a aparecer un listado de noticias y noticias bastante recientes en donde te salen noticias como con estos títulos por ejemplo esta búsqueda la hice creo que hace como 15 días y me aparecen estos títulos en primer lugar como el país tiene un déficit de 75 mil ingenieros de sistemas esta nota es del 8 de octubre del 2020 hay escasez de ingenieros de sistemas en bogotá hay un déficit de más de 80 mil ingenieros de sistemas ofertas laborales en colombia faltan 80 mil ingenieros entonces se fijan no es solamente como una situación que está sucediendo aquí en méxico o en colombia solamente sino que en un montonal de partes por eso me atrevo que es a decir que es un problema a nivel mundial en cuanto al déficit de programadores que existe entonces es de ahí la razón por la cual les comentaba pues salen esta parte de los boot camps otra cosa también a tomar en cuenta son las habilidades digitales que nosotros debemos de tener para el 2025 hay una organización que se llama el foro económico mundial cada año saca un reporte que se llama de future of jobs en el cual hablan acerca de las habilidades que nosotros como profesionistas debemos de tener para poder afrontar ese futuro que se avecina entonces por ejemplo en esta infografía que les comparto del top 10 de las esquinas de las skills para el 2025 dentro de ellas pasos skills que ustedes leen aquí las pueden desarrollar si se empiezan a inscribir dentro del mundo de la programación por ejemplo el tener un pensamiento analítico y de innovación eso lo quieres programar tener este un pensamiento activo esto te lo demanda la programación porque si te metes un mundo la programación tienes que ser bien autodidacta es decir estar estudiando por tu cuenta y no tener que detener estar esperando que esté alguien detrás de ti algún profesor algún coach diciéndote qué es lo que tienes que hacer lo que tú por tu cuenta tienes que ser bastante autodidacta este resolver problemas complejos eso también te lo demanda la programación entre otros montonal de skills usar tecnología monitorearla controlarla desarrollar diseñar y crearte y programar tecnología tener un pensamiento cognitivo ser una persona líder todas estas habilidades que vienen aquí te las puedes adquirir si te metes al mundo de la programación entonces si te fijas ese es el futuro que se avecina en cuanto a las habilidades que se van a requerir estamos hoy a plenas en 2021 estas skills se dicen que para el 2025 van a ser como de las más top en cuanto a características que nosotros debemos de tener si queremos aspirar a un puesto de trabajo bastante interesante entonces si queremos destacar dentro del montón evidentemente tenemos que pulir esas habilidades y cómo puedes adquirirlas a través de la programación y bueno entonces este les decía todas estas habilidades no las adquieres en la universidad no las adquieres en la prepa lamentablemente el modelo educativo que tenemos está bastante como dinosaurio es como como este escrito en piedra realmente para poder a mí en lo personal me da hueva el modelo educativo que tenemos actualmente para poder mover alguna currícula algún contenido tienen que pasar años para que este pueda ser actualizado entonces la tecnología avanza en chinga no bien sabemos que hoy en día sale un lenguaje de programación pero puedes aprender en un mes o el tiempo que tú quieras pero ya resulta que después salió otro y obviamente tienes que volverte a capacitar para aprenderlo y ya después mañana sale otro framework pero resulta que ya habías aprendido de la A de la Z pues ya se quedó este desactualizado entonces ahora tienes que volver a actualizar entonces este este estos cambios tan bruscos tan rudos que tiene la tecnología son así este en friega son de un día para otro y eso pues desafortunadamente el modelo educativo que tenemos tradicional no está apto para este tipo de cambios tan tan radicales y es por ello que nacen los los bootcamps de programación porque pues porque son cursos intensivos que se permiten esta libertad esta flexibilidad de que si hoy estamos estudiando no sé por ejemplo javascript con bootstrap pues resulta que ya mejor no porque mañana ahora ya tienes que aprender este no 10 no entonces pues ya mañana te ponen estudiar no 10 y bueno resulta que no pero te tienes que regresar a otro lenguaje entonces esto esto es lo bueno de los bootcamps de programación que se pueden adaptar justamente a lo que la industria está pidiendo y se pueden cambiar de manera bastante rápida sin necesidad tener que pasar por un proceso de 20 mil años para que pueda ser cambiado además que los bootcamps de programación están justamente enfocados y siempre con la mirada encima en torno a qué es lo que está haciendo girar el mundo en la parte de tecnología en la parte de programación si bien no me dejarán mentir hoy el mundo se mueve con tecnología no hay una innovación que no tenga detrás alguna aplicación algún programa líneas de código etcétera dejo por ejemplo si hablamos de robótica es programación si hablamos de ciberseguridad es programación si hablamos de internet a las cosas es programación y de un montón de cosas este es programación aplicaciones como luber spotify facebook es programación entonces todas estas innovaciones son las que últimamente han hecho que el mundo gire a pasos este gigantados y pues es la razón por la cual es importante si actualizarnos y enseñarnos a programar y pues darnos esta libertad de aprender y ponernos al día en cuanto a la industria en cuanto a lo que la industria está pidiendo y bueno en una definición bastante sencilla en cuanto a qué son los bootcamps que es un bootcamp de programación pues meramente es la definición como más sencilla es un curso intensivo donde ejercita lo que ejercita son tus deditos y tu capacidad para comprender lenguajes de programación y también desarrollar nuevas tecnologías y habilidades digitales eso es meramente un bootcamp es algo en los que son totalmente enfocados a ciertos temas en el cual del cual se te demanda a ti que te ponga las pilas aquí no importa tanto si entregas la tarea o si llegaste puntual a la clase o si te conectas o no te conectas te eso no nos importa porque eso está como muy de la escuela tradicional aquí lo que importa es que tú por tu cuenta tenga las ganas de querer superarte de querer adquirir esas habilidades y evidentemente pues esforzarte en enseñarte a programar porque no es algo tan sencillo o no es como que algo tan tan fácil de adquirir es algo complejo más no imposible obviamente tenemos que estudiar y chingar un poquito más pero si si te lo propones evidentemente lo vas a este a adquirir no y bueno qué pasaría si tú este si tú quisieras elegir meterte a estudiar un bootcamp de programación solamente existen bootcamps de programación para desarrolladores web o para qué pues resulta que existen varias este áreas en las cuales te puedes encontrar un bootcamp por ejemplo yo los que actualmente he diseñado van enfocados a la parte de full stack de full stack para desarrollo web estoy ahorita diseñando uno para UX UI que es toda la experiencia de usuario y todas las interfaces de usuario todo eso lo estoy diseñando pero también te puedes encontrar con otros bootcamps por ejemplo enfocados a ciencia de datos a diseño web a ciberseguridad a UX UI que es justamente que te digo que estoy diseñando actualmente bootcamps de programación que ya somos que te estaba mencionando entre otras áreas entonces son cursos bastante específicos en cierta área igual tampoco no hay que dar por sentado de que si yo estudio un bootcamp de ciencia de datos ya con eso ya la armé ya nunca jamás en la vida vuelvo a estudiar pues no resulta que aunque tomes este bootcamp tienes que seguirte actualizando por tu cuenta entonces algo que quiero hacerles mención es que si están interesados en meterse en este mundo de la programación tienen que hacerse a la idea de que automáticamente se convierten en eternos estudiantes porque aquí es un es un hecho de que todos los días tienes que estar estudiando leyendo consultando viendo tutoriales practicando y demás entonces si te gusta ser una persona bastante curiosa preguntona estar diario leyendo algo aprendiendo algo este es el lugar ideal porque esos son de las habilidades que se necesitan para meterte en esta en este mundo de la programación este gráfico gráfica por ejemplo son lenguajes de programación que más se requieren entonces el triunfante el que sale más este marcado es el de javascript por ejemplo desde ahí nos brincamos a ruby on rails python java php csharp punto net como les comentaba al inicio de la charla depende de lo que quieras desarrollar es el lenguaje en el que te debes de enfocar entonces hoy en día el javascript es uno de los lenguajes que siempre que se ha permanecido últimamente en los años en los últimos años en el top one de estas listas así que por qué pues porque la industria está pidiendo profesionistas que tengan estas habilidades de javascript entonces esa es como la razón por la cual este está triunfando este lenguaje y bueno que seguramente te preguntarás y cómo es la calidad de un bootcamp si es algo tan pequeño de siete meses en siete meses podré cumplir o convertirme en un programador tal cual pues en cuanto a la parte del contenido de la calidad la cantidad de contenidos es bastante bastante puntual y bastante actualizada entonces por esa parte este no nos sientas desconfiada no te sientas desconfiado desconfiada porque la calidad del contenido es un contenido bastante fresco bastante nuevo y que evidentemente va muy ad hoc a lo que la industria está solicitando la modalidad de estos bootcamps hay algunos que se manejan en presencial otros de manera online otros de manera híbrida entonces puedes encontrar de todo un poco desde los bootcamps que son solamente online y te conecta los sábados hasta los bootcamps que son de lunes a viernes y también solamente son online o de los bootcamps que son presenciales y te reúnes el fin de semana en algún punto en algún punto de tu ciudad en fin hay un montonal de modalidades que por esa parte pues tampoco puede sufrir en cuanto a la accesibilidad hablando a nivel de costos hay igual de todo hay desde los que pagas de 3 mil al mes hasta de los que pagas como hasta 15 mil 20 mil al mes entonces solamente aquí pues hay que hacer una búsqueda de acuerdo a tus ingresos de acuerdo a lo que tú puedes pagar pues buscas una búsqueda en internet de los bootcamps de programación existentes checa de qué va cada uno consulta sus precios de cuál es el más accesible para ti y si no también puedes preguntar por la forma por el formato de becas la mayoría de los bootcamps manejan programas para apoyarte en la parte económica ya sea por alguna beca o algún plan de pagos o lo que sea el punto es que no te quedes sin estudiar e incluso hay algunos bootcamps que no te cobran nada 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 hasta que encuentras tu trabajo primer trabajo como programador y de ese sueldo que tú ganas tienes que regresar un cierto porcentaje a la institución que te dio el búsqueda entonces eso está interesante porque si tienes tú las ganas de entrar pero no tienes lana o por la o la situación que te encuentras ahorita no te alcanza para pagarte un programa de estos pues busca ese tipo de bootcamps que te dan esta posibilidad de estudiarlo y no pagar nada hasta que encuentras tu primer trabajo y como les comentaba hace rato en el mundo de la programación en el mundo de la promesa hay un montonal de trabajo entonces no es como que vayas a sufrir por encontrar eso créeme que no va a pasar y en cuanto al proceso de admisión la mayoría es muy sencillo en la mayoría este te piden que no tengas conocimientos previos sino únicamente por las ganas de querer superarte y querer especializarte en la programación entonces no te piden si tienes título de preparatorio si tienes título de universidad de eso no importa aquí lo que importa pues es meramente que tengas ganas de enseñarte a programar como les decía los bootcamps somos un producto bastante disruptivo salimos de lo que es el modelo de educación tradicional entonces pues no no tengas miedo a hacer parte de esta revolución porque la neta si te metes a este tipo de bootcamps hasta tu mentalidad cambia pues porque es algo totalmente nuevo pero es a lo que ya venimos acostumbrados y bueno pues nada normalmente comparto este tipo de contenido en mis redes sociales les invito a que me sigan suelo compartir muchísimas becas convocatorias este entradas para eventos y un montonal de cosas libros este online para que evidentemente pues tú como interesado dentro del ámbito de la programación este te metas de una manera más sencilla y con este contenido que te comparto les comentaba yo suelo este apoyar muchísimo a gente que está apenas que tienes interés en introducirse a este mundo suelo pues orientarles ya sea con mentorías con contenido con lo que está a mi alcance así que si tú eres una persona interesada en formarte en este mundo de la programación pues sígueme en mis redes sociales en instagram en facebook en twitter en linkedin y vas a ver el contenido que te comparto pues está bastante interesante y sobre todo pues para que te quites este este mal pensamiento de que no eres tan bueno para la programación pues mejor primero cálate rífatela aviéntate y ya de ahí pues ya tomas decisiones de si eres bueno o buena o de plano este no es lo tuyo y pues eso es verdaderamente la información en cuanto a los bootcamps de programación como la ven ya los conocían o qué onda o es algo nuevo también excelente nancy justo estamos ahorita aquí haciendo la transición a nuestra aquí ya le pedimos a nuestro productor si nos puede apoyar a hacer la transición a la escena donde estamos los dos y el bumbano de justo no en lo que en lo que nos nos confirman aquí en la producción tienes toda la razón creo que este mundo de los bootcamps ha llegado para quedarse para poder iniciar todo un tema de capacitación de información de nuevas de nuevas personas y que podamos estar en todo momento no creando a nuevos desarrolladores y desarrolladoras bastante bastante buenos ya ya estamos aquí al aire los dos así que vamos con algunas preguntas que nos han hecho aquí el público esta noche nancy muy bien bueno pues tenemos la primera pregunta aquí la tenemos nos dice fátima palacios que cada viernes nos nos ve en el programa hola buenas noches cómo puedo mejorar mi salario si en el equipo yo soy la única mujer que está en el equipo ahí se le fue la palabra pero esa es muy buena pregunta aquí en esta parte fíjate que es triste ver que hoy en pleno 2021 todavía se siga viendo esta esta diferencia entre salarios de un hombre y una mujer de hecho hay un estudio de software guru que justamente habla de los salarios de la gente que nos movemos dentro del ámbito de ti y hay una parte exclusivamente en donde hacen esta comparación de cuánto es el sueldo de una mujer haciendo las mismas actividades que un hombre y son diferencias así como de cinco mil siete mil pesos hasta diez mil pesos y haciendo las mismas actividades a vez entonces por esta parte tienes derecho a poder este reportar a empresa demandarla o no sé cómo se le pueda llamar porque es una es una falta a tus derechos como trabajadoras entonces es discriminación incluso no entonces siéntete con todo el derecho de reportarlos este incluso por ejemplo en esta página que te comento de software guru en esta empresa más bien tú puedes reportar los puedes reportar a tu empresa por esta discriminación en cuanto a la parte salarial se refiere entonces no es tan conveniente para las empresas tener ese tipo de reportes o este tipo como de de quemones y esa parte estás exigiendo tus derechos como trabajador entonces no tiene nada de malo es triste es triste ver que se sigan viviendo ese tipo de situaciones pero pues siéntete con todo el derecho a poder denunciarlos o el primero hablar con ellos no porque porque llegar también así en modo rudo pero primero hablar con ellos hacerles saber que tú estás enterada de que pues no estás ganando lo mismo que los demás que te dé una explicación del por qué y bueno pues ya de ahí ya te puedes ir definiendo cuál es la razón o cuál es la solución que tú puedes dar de acuerdo a lo que te hayan respondido no como hayan sido accesibles eso es muy triste eso es muy feo pues te digo es yo cuando sabía de esos casos yo decía y seguramente eso pasa antes pero pues no o sea hoy en 2021 siguen viendo casos similares es correcto y bien lo dices en nancy creo que hoy en 2021 lo hemos platicado aquí en el programa en mi tops pasado sobre todo con nuestras grandes invitadas por ejemplo ley de infos que estuvo hace tres semanas con nosotros en su momento por ejemplo estuvo también gloria palma con la administración de redes entre otras grandes invitadas y justo hablábamos de esta no de esta igualdad en cuestión de capacidades al final vamos a ser buenos o buenas no no importando para nada el género al contrario no tienen esa misma capacidad o incluso a veces mucho mejor las mujeres que nosotros los hombres en algunos casos y qué mejor no que tener ese toque y sobre todo un trato igual a igualitario no para para ellos porque estamos haciendo las mismas actividades sea vaquen sea fronén sea móvil no incluso u otras actividades a bajos administrativas como un pm o un project manager sin ningún problema no pero bueno ahí lo tienes en qué página pueden ellos comentar lo estén en si nos lo decías ahorita quiénes en tu respuesta si busquen en google estudio de salarios software guru y ahí se van a poder encontrarse con esta información y ahí pueden hacer incluso también ese tipo de reportes no yo he encontrado por ejemplo de ahí este han llegado ahí mensajes de empresas que en donde acosan a las mujeres en donde las acosan en donde las discriminan o donde les dicen que por ser mujeres no pueden ser buenas programando y y han mandado evidencias y todo y los queman no y pues obviamente creo que es lo más justo si no tiene por qué existir eso todavía hoy en día entonces pues hay que ser los buenos así es totalmente de acuerdo nos nos piden ahí al al señor productor si es que este es un verdadero nombre si podemos subir un poquito más el volumen de de nancy y el mío porque nos dicen que nos escuchan un poquito bajo para que todos nos escuchen bastante bien muy bien muy bien y un abrazo nuestros amigos como bien dijiste de software guru que año tras año publican este este estudio que hacen de todas las empresas que premian también claro a los mejores lugares para trabajar así que lean ese artículo y bastante bueno nuestros amigos de software guru ahí está tenemos otra pregunta Nancy llega de este lado de gaby figueroa nos dice cuál es la mejor manera de poder obtener una beca esa es muy buena pregunta en esta parte es bien sencillo o sea tampoco es así como que tengas que ser malabares aquí el punto es únicamente pues si googlear bien qué tipo de bootcamps tienen ese tipo de oportunidades y mandar este tu tu registro normalmente tienden a tener como un formulario y dentro de este formulario hay un espacio en donde te indican el por qué estás solicitando esta beca hay algunos que nada más te ponen así un campo de explícanos aquí por qué en 300 caracteres algo súper breve hay algunos que te piden alguna carta este motivos hay algunos que te piden un vídeo o sea cada bootcamp tiene como su su formato pero aquí lo único que tienes que es que ser pues es ser sincera o sea explicar realmente porque que tienes la necesidad de solicitar esta beca de que no está siendo ventajosa en cuanto a que si tengo la lana para pagar pero quiero la beca de todos modos no o sea nada más ser transparentes ser leales de por qué la necesito la beca porque no tengo lana porque mis papás no pueden bla bla la situación que sea y con eso te comento justamente de hecho dentro del mundo dentro de la parte de nosotros como mujeres hay un apoyo mayor porque recordemos que en el ámbito de la programación la presencia de mujeres es muy baja entonces por lo mismo se está incentivando a que hayamos más mujeres programadoras y es más fácil que puedas adquirir este un beneficio como de estos y no y no es que se esté haciendo un lado los hombres o se los esté discriminando o no sino al contrario este también hay oportunidades para hombres de hecho todas las oportunidades que existen en cuanto a programación se refiere son para ambos géneros pero normalmente los hombres sienten más atraídos por estas áreas entonces como para ser un poquito más atractivo hacia las mujeres este tipo de áreas pues se les está dando como un poquito más de un poco más de beneficios pero evidentemente pues que también hayamos más morras dentro de este ámbito muy bien excelente tenemos otra pregunta de mario marín nos dice por qué pagar por un bootcamp si puedo verlo en otras plataformas como platzi o udemy ok aquí la diferencia es que un bootcamp tienes acompañamiento este personalizado es decir tienes un profesor que te imparte clases x días puede ser de lunes a viernes o el fin de semana quieras tienes acompañamiento de mentores que te ayudan con dudas y entre semana te atoraste con algo este tienes ahí como el la mano al alcance qué más empiezas a conocer a otra gente a otros estudiantes que también tienen a lo mejor los mismos intereses que tú pero si están enfocados en enseñarse a programar entonces se genera pues esta parte como de comunidad de identidad en el cual pues ya empiezas a conocer también a otras personas a gente que tiene como objetivos similares a los tuyos entonces pues esta parte como de networking es interesante que otra cosa este otra de las ventajas también es que la mayoría de los bootcamps tienen como estas alianzas o colaboraciones con otras empresas de tecnología en los cuales en cuanto a los estudiantes que vayan saliendo de dicho bootcamp pues se pueden conectar ya directamente con otras empresas para que te puedas trabajar con ellos entonces son un montón de ventajas versus si tomamos un cursito en platzi o en youtube donde tú quieras lo puedes ver y lo puedes te lo puedes aventar y demás pero pues no no tienes como un acompañamiento tan personalizado o no llevas como incluso ni como una estructura puedes meterte tú a youtube y tomas un curso de esto y un curso de otro y ya mañana tomas de otro y ahí estás como que de picándole por aquí por allá no sin embargo en un bootcamp pues es un son es un contenido más estructurado modular que lleva una secuencia entonces pues esa es como una de las diferencias que tiene versus el estarnos estudiando por nuestra cuenta ahí está y si como me lo dijiste hay hay varias ventajas no el famoso networking que puedes generar con estos nuevos compañeros y compañeras que vas a aprender y más tarde pueden estar juntos creando un nuevo producto muy interesante justamente si tanto esto como asistir a los eventos de tecnología que justamente bueno ahorita por ejemplo con la cuestión pandémica no hay pero cuando ya no haya pandemia asistir a todos los eventos de tecnología que puedan porque ahí también se suelen este dar muchas muchas becas muchos descuentos para cursos en fin siempre hay como por dónde este llegarle para poder estudiar programación ok perfecto nancy muy bien pasamos a otra pregunta que llegó de este lado de youtube nos dice carlos ceballos pregunta en el mito pasado que estuvo nuestro querido amigo daniel cuéllar alias vaca dice no se habló de los pasos mande qué cool que haya estado ese men por aquí así es el el le digo yo el el rey del internet estuvo aquí con nosotros y y hoy estás aquí con nosotros este tú nancy muy bien tenemos esta pregunta que nos dijo en el pasado mito daniel nos habló de los falsos bootcamps solo para mujeres que nos puedes comentar al respecto y no sé que he hablado relacionado a eso de que a qué se refería o qué onda ok vamos a ver aquí que nos nos deje carlos justamente el comentario porque él creo que en esa parte yo estaba justo llegando al programa que nos ponga más contexto y ahorita te completamos la pregunta estén así y nos regresamos con otra pregunta entonces por el momento sí ahí está sí porque no podría externar mi opinión porque no supe de qué hablo es correcto no te preocupes ok tenemos otra pregunta de fernando salazar cómo puedo mejorar mis habilidades en programación si aún voy en la prepa ok para esta parte el primer consejo que te doy es que no te desanimes independientemente de cómo sea tu código si si es muy feo si sientes que no estás cumpliendo con lo que debería ser un consejo que yo les doy si apenas estás iniciando es que no te frustres en cuanto a cómo te sale tu código o en cuanto a cómo es tu lógica y demás aquí es algo que debes estar practicando la mayor parte de tu tiempo si es posible diario a diario digo tampoco es como que te digo lávate 12 horas como programando no sea hazlo parte de tu rutina y vas a ver que sobre la marcha te vas familiarizando algo que yo les digo a mis estudiantes cuando te vas iniciando la programación no te frustres en si tu código se entiende o es legible o si es este algo bastante optimizado enfócate con que funcione con que funcione con que empiezas a te empieza a correr la ardilla en cómo empezar a solucionar problemas con programación en ese enfócate ya sobre la marcha este ya tú mismo vas a ir adquiriendo esta habilidad de saber cómo funciona la programación ya después si te puedes dar el lujo de empezar a corregir esos errores que antes no notabas que y tú mismo lo vas a notar guarda tus primeros programitas y vete midiendo vete midiendo checa tus seis meses después ve cómo son tus líneas de código actuales y regresate a cómo eran hace seis meses y tú mismo vas a ir viendo tu cómo vas mejorando entonces no te frustres en un inicio tú déjate llevar este atrévete a a saber que a veces no tenemos la respuesta inmediata pero que si tenemos que pensarlo un poquito más porque justamente eso se trata la programación no es como que exista una solución absoluta para todo sino que cada uno de nosotros programamos como de acuerdo a la manera en que pensamos no entonces el mi primer consejo es que no te frustres que todo el mundo pasamos por este feeling y que es importante que aprendas a vivir con ello y que no te dejes vencer porque si te dejas vencer pues ya desde ibas a fracasar no como programador entonces aprende a vivir con este con esta con esta falta de experiencia aprende de tus errores y de acuerdo de lo que has hecho bien de lo que has hecho mal pero no te agobias por lo que has hecho mal y te sientas como un fracasado o sea no al contrario más bien aprende de eso y sobre la marcha te digo ve midiéndote ve poniéndote así como que metas ve midiéndote ve bien date una retrospectiva de vez en cuando y tú mismo vas a ir viendo tus mejoras ya en un futuro ya que ya tengas un 1 2 3 años programando pues ahora sí ya te enfocas en mejorar tu código en adquirir mejores prácticas en hacer que tu código sea más optimizado y demás pero pues ahora sí ya te voy a estar en un punto en el que ya pasaste por toda la terracería digámoslo así y ahora sí pues ya vas como en carretera no hay un poquito ya más equilibrado pero no te frustres quiero compartirte que este feeling que tienes actualmente todos los programadores lo sienten así que no eres el único y pues nada no te sientas tan especial ni tan este ni tan malo para la programación más bien es este aprender a aprender a asumir cuando no estamos haciendo las cosas bien pero que podemos investigar preguntar y con esto sobre la marcha se nos va haciendo costumbre y parte de nuestro día a día es correcto no y además me gustaría complementar Nancy bien lo dijiste no todos vamos creciendo no y no sabemos en verdad no nacemos sabiendo no programar digo hay alguno que otro bebé no pero comúnmente no y bueno justo en ese punto no el hecho de que podamos nosotros ir mejorando nuestras habilidades teniendo por ejemplo uso de herramientas como git que puedas ver tu código que hoy hoy escribiste dentro de uno o dos años y veas cuánto has sido mejorando no puedes ir agregando comentarios en tu código puedes ir agregando varias herramientas y sobre todo tomar muchas notas no con eso también puedes ir revisando tus notas que escribiste hace un tiempo y poder mejorar toda tu lógica tu forma de desarrollar tu código y estamos seguros que te vas a sentir mucho mejor con el paso del tiempo no cuánto has avanzado sí justamente si esta parte de comentar tu código también es súper mega importante porque tú puedes decir ay si como yo lo escribí pues sí la entiendo pero nada resulta que te metes dos semanas después tres doritos después y ya ni siquiera sabes ni que escribiste no entonces este tampoco te confíes trata de documentar todo tu código y demás otra cosa también es que no te compares con los demás cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de aprender hay unos que aprenden más rápido hay otros que aprenden más más lento y pero cada uno tenemos nuestras particularidades así que pues no no creas que porque aprendes lento te haga sentir menos no al contrario cada quien tenemos diferentes maneras de aprender aquí lo importante pues es la constancia y que pues no te dejes bajonear por lo que te suceda así es y bien por ahí anda un meme no en internet que dice dios y yo sabemos que hacía el código no ahora nada más dios por lo mismo no entonces qué mejor que dejaron algunos comentarios háganse la vida fácil creo que por ahí en nuestro invitado vicente plata que estuvo con nosotros en el mito 46 nos lo decía hagan código que piensen que en algún momento ustedes pueden heredar no y qué mejor que lo hagamos bonito lo hagamos bien no y siempre también recibiendo muy buen feedback en en algún este de algún de algún colaborador de algún este amigo que también le guste esto pues con mucho gusto sin problema si eso es lo importante del co review también bájate un este un repositorio de github y chécate cómo programa alguien más pásale tu repositorio alguien más y la que te dé su feedback o agarra tú el código de alguno de tus amigos y dale feedback o sea que aquí es importante también este ver cómo recibir aprender a aprender y aprender a dar feedback y recibir entonces todo esto no te lo tomes personal al contrario son este observaciones para tu mejoramiento para tu crecimiento así que tomarlos de manera bastante objetiva así es totalmente de acuerdo muy bien así tenemos otra pregunta de gerardo rodríguez nos dice que de qué manera puedo aprender javascript sin saber inglés es bueno es posible es posible pero no debes de descartar la parte del inglés porque porque toda la documentación toda la literatura en cuanto a programación se refiere la mayoría esté bien en inglés porque es como el lenguaje universal al menos en este mundo de la programación no te fijas la mayoría de los lenguajes de programación se escriben en inglés este entonces si tienes tienes que aprender sí o sí ahora no solamente enfocándonos a la parte de programación del estudio que les comentaba hace rato del estudio de salarios de software guru ahí hay una tablita en la que compara cuánto gana un programador que tiene inglés y cuánto gana un programador que no tiene inglés y no me lo vas a creer por la diferencia es así como de 15 mil pesos 20 mil pesos solamente por no tener el idioma teniendo las mismas habilidades técnicas pero el idioma no entonces te imaginas no perder 20 mil baros nada más porque no sabes inglés entonces pues si hay que echarle ganitas y aparte que el inglés te abre te abre muchísimas puertas eso te empuja a no solamente aspirar a trabajar aquí a nivel nacional sino brincar fronteras brincar fronteras trabajar en otros países con otros con equipos multiculturales entonces también es lo interesante del idioma así que pues no lo eches en saco roto también al igual como estás aprendiendo javascript también aprende inglés o sea al final de día los dos son como lenguajes son idiomas entonces pues no lo descartes porque si hay una big difference en cuanto a la parte salarial otra cosa es que la mayoría de los de los puestos laborales te piden inglés sí o sí entonces qué tal que tienes todas las habilidades de un programador bien chido pero si no sabes comunicarte en inglés pues no te dan la chamba por eso y se la van a dar a alguien más que a lo mejor no está bueno programando pero si sabe inglés y pues bueno ya lo pueden capacitar a él en esa parte técnica no entonces este no 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 ignores para nada el inglés este mete también de lleno estudiarlo y vas a ver que las ventajas son muchísimas y si no me crees que que ese estudio de salarios que te digo y vas a ver cuánto es la diferencia entre alguien que sí tiene inglés contra alguien que no tiene es correcto en el grupo de telegram arroba gnu guión bajo linux guión bajo latino les vamos a dejar la url del último estudio actualizado de nuestros amigos de software para que ahí lo vean si ya están en telegram hoy les va a llegar y si no están en telegram vayan de una vez descarguenlo y ya lo van a poder tener en unos minutos más muy bien tenemos otra pregunta de josué carrasco nos dice que opinan de micro verse de que me dice de micro verse espero que no nos está muriendo muy buena pregunta muy buena pregunta nancy yo creo a ver si nos puede decir josué carrasco porque tampoco lo conozco y nuestra invitada del día de hoy tampoco entonces si nos puedes decir josué que es micro verse o micro verse vamos a ver ya que nos que nos dice y perdón no sé no ya no estamos tan chavitos ya no entiendo esas siglas que usan hoy la chaviza lo que dice la chaviza ya ves cómo son nada no es cierto tenemos otra pregunta y ahorita regresamos con tu pregunta josué nos dice emilio colón has de saber que aquí en méxico por ejemplo mcdonald's el corporativo únicamente contratan a una empresa que es del propio corporativo y se supone que les hace todos los desarrollos de software pero los pagos a los programadores son tan miserables 250 dólares al mes que casi nadie quiere trabajar ahí y esa empresa le cobra 4500 dólares al mes creo creo que nos tocó como nos contó como más como una experiencia pero es un caso muy cierto nancy la sobreventa de ingenieros no te pagan un poco a ti y por tu perfil cobran una cantidad enorme exactamente si son estas maquiladoras de software aquí lo que te sugiero es antes de entrar en ese tipo de empresas que tú también veas o que no no te metas a trabajar en donde quiera que te digan que sí o a la primera que o sea no tú también pues también tenemos dignidad está bien que tenemos necesidad de chambear pero tampoco es para que nos dejemos pisotear por ese tipo de cosas sabes entonces por tu cuenta cuando quieras trabajar en alguna empresa checa cuál es su cultura laboral este qué es lo que la gente externa dice de esa empresa qué es lo que los empleados dicen de esa empresa de hecho hoy en día este las plataformas en donde consigues trabajo tú tienes la opción de poner una cómo se llama de poner una calificación de evaluación de calificación una evaluación en torno a la empresa no el tiempo que estuviste ahí cómo te fue estuvo chido tu salario el ambiente bla bla entonces ya también puedes evaluar y puedes encontrar ese tipo de evaluaciones en internet a las a las empresas no les conviene generar un estatus negativo es igual como por ejemplo con el con uber no sean uber si tú tienes una calificación mala pues este te da pena a ti dices wey pues porque tengo esta calificación que va a pensar el bien el conductor no o si yo veo que el conductor tiene una calificación mala pues dices ay wey pues porque tendré esta calificación entonces a nadie nos conviene tener una reputación este negativa entonces antes de dar el sí a una empresa chécate cómo es su cultura laboral que dicen los empleados de ellos que dice la gente externa en internet de esa empresa y ya con base en eso pues tú puedes decidir si te late trabajar ahí o de plano no ok no no más que de softech no vamos a venir a hablar mal en ansi no no es cierto no 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 un saludo a nuestros amigos que están por allá pero algunos sí nos han contado historias de terror yo creo que al igual de muchos lugares no pero bueno ya nos dijeron que de la empresa que está en el sur de la ciudad ya no hablemos porque ya van a comprar el programa entonces mejor ya no hablamos mal de ellos muy bien ya nos ya nos contestó aquí josué 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 carrasco muchas gracias josué nos dice que perdón microverse ya aquí está dice microverse es un bootcamp que no te cobra nada hasta que tú tienes un empleo es en línea y es full time sí sí justamente lo que les decía hace rato ese tipo de planes se les llama acuerdo compartido que es el que estudias te capacitan y no pagas absolutamente nada hasta que ya tengas una chamba entonces a mí en lo personal se me hace bien porque de cualquier manera te echaron la mano para que te superaras no para que te prepararas para un perfil entonces ya regresar cierto porcentaje a la empresa posteriormente pues ya está pues bueno pues valió la pena y también tomar en cuenta que los salarios dentro del ámbito de la programación no son tan miserables o sea no es como que te vayas a quedar con cinco pesos no sea son bastante accesibles normalmente este tipo de programas te piden como no me acuerdo pero por ejemplo he visto programas en donde te dicen durante tres años este vas a estar tú regresando a la empresa el 10 por ciento de tu salario mensual o el 15 por ciento o algo así entonces pues ya es como el acuerdo en el cual llegaron si tú no consigues chamba no pagas nada hasta que ya tienes una chamba entonces digamos que adquieres como una deuda y pues obviamente tienes tú el compromiso de encontrar chamba para pagarla pero pues obviamente es como el objetivo no si estás capacitándote como programador pues tu objetivo es tener un trabajo perrón y pues si te están extendiendo la mano como pones mediante este tipo de acuerdo porque no aprovecharlo entonces no hay que verle lo negativo sino más bien siempre hay que verlo de la manera positiva y pues también como agradecer de que nos tuvieron la confianza nosotros de capacitarnos darnos el contenido de hacernos mejores profesionistas y pues ya regresarlos este créeme que eso de volar lo recuperas es correcto es correcto tienes toda la razón muy bien ya tenemos ahora sí la pregunta bien de de carlos ceballos nos regresamos que era lo que había platicado daniel la semana pasada nos dice daniel cuellar sin mencionar nombres dijo que hay ciertas empresas que hacen boot camps para chicas exclusivamente para ellas y no les enseñan nada de lo técnico y las sacan como desarrolladores frontend y al final convierten este boot camp de desarrollo en mensajes de autoayuda sin beneficiar ni a ellas ni a su bolsillo eso es lo que él nos comentó ya no realmente no me conoció o sea conozco boot camps que van enfocados en la parte de capacitar a mujeres y sé que ya después ahí las las canalizan a la industria pues para que se entren como desarrolladoras web como yo existía dependiendo del boot camp pero hasta ahí es lo único que sé este conozco pocos boot camps enfocados solamente a mujeres exclusivamente pero de esos pocos que conozco pues he visto que son leales pero no nunca he conocido si uno que esté como que dando una cara y detrás de y por detrás de otra pues no no quiero decir que no existan pero no me ha tocado este conocer algo así ahí está bueno pues si alguno lo conoce ahí como decía en ansi justo creo que es bueno señalarlo no para que al final las personas que estén pues que realmente como tú lo dijiste aprendan y que disfruten el proceso no en este caso si luego hay muchas personas u organizaciones que se cuelgan de esto hoy en día pues digamos que es como una tendencia el querer apoyar a mujeres y demás pero pues tampoco que lo hagan por tendencia o por estar ahí este haciéndose como los inclusivos nada más por ganar este por ganar la mirada de los demás no pues al contrario o sea que sea real lo que estén haciendo yo he conocido un montonel por ejemplo de morras que se la pasa navegando con la bandera de ay si entre mujeres nos apoyamos y demás y luego resulta que internamente con sus empleadas es bien culéis y demás pues no que estás navegando con la morra y que entre morra nos apoyemos y demás y además se emplea las tratas de la patada entonces como que no hay coherencia no te digo solamente por sumarse al tren del mame de si hay que apoyar a las mujeres y demás o sea tampoco hay que hacerlo por moda en la parte del ámbito de la tecnología hay un porqué detrás no es porque esté de moda ni nada por el estilo pero aquí es cuestión pues de ponernos a leer un poquito de leer reportes y demás y pues de tener este contexto de cómo estamos a nivel mundial en cuanto a participación de mujeres en el ámbito de la tecnología se refiere es correcto y sí como bien lo dijiste aguas ojo mucho ojo exactamente muy bien tenemos otra pregunta que llegó del lado del canal de facebook nos dice janik ramírez qué te garantiza que después del bootcamp una empresa te contrate y después no te quedes solamente con la deuda en la escuela eso me hizo alejarme de cosas como kmmx aquí en esta parte implica mucho tu inteligencia emocional tu resistencia tu aguante tu más allá de lo técnico aquí implica mucho más lo lo humano algo que yo estoy viviendo con estudiantes pasados era que se frustraban por esta parte e incluso hasta echaban la culpa a la empresa en cuestión por no conseguir trabajo y o no cálmate o sea así si si tú tampoco sabes venderte si tú te muestras temeroso inseguro ante lo que sabes y demás pues es obvio que una empresa no te va a contratar entonces tampoco le eches todo el pedo a la empresa no se también es de tu parte entonces yo veía esta diferencia entre estudiantes que eran bastante abiertos bastante aventados éste se la rifaban y traían una actitud un poco más este más pro y eso es de volada era más fácil para ellos hasta tener como más oportunidades laborales versus con alguien que se mostraba como introvertido inseguro y todos estos rollos no entonces más aquí más que una cuestión técnica lo engancho más al cómo somos nosotros emocionalmente hablando no o inteligentemente hablan ya en la parte este como de de cognitiva o en la parte de soft skills que aquí es meramente la parte de soft skills tolerancia a la frustración este ser una persona bastante con con metas ser un líder tolerancia a la presión así lo repetí este tener esta habilidad de resolver problemas de todo esto que son habilidades que adquieres en la programación pues también tienes que hacerlos parte de ti y trabajar en tu perfil para también saberte vender hay que también tener en cuenta que cuando nosotros buscamos trabajo es una oportunidad para vendernos o sea ahí tienes que venderte sí o sí entonces eso involucra pues el de hecho desde el de cómo te presentas físicamente cómo hablas tono de voz tus movimientos corporales cuando te preguntan algo el cómo respondes lo respondes tartamudeando si lo respondes como en seguro entonces todas estas cositas este tienen mucho que ver entonces y son cosas que evidentemente pues una empresa no puede echarse encima o no puede hacerse cargo de ello pues porque tú eres el autor de todo ese rollo no entonces pues desarrolla muy bien esas habilidades porque también son muy fundamentales para poder encontrar oportunidades laborales o que te abran las puertas de una manera más sencilla ahí está y si tienes toda toda la razón en en sí creo que es justo un punto en el que la misma en la forma en que tú te desarrolles como persona te va a ayudar justo si están viendo el programa por primera vez o el mito por primera vez en la semana pasada tuvimos el mito con daniel cuéllar vaca hablando de los soft skills como justo desarrollarlos y pues ser un mejor desarrollador entonces no se lo pierdan ese mito si no lo han visto ahí van a aprender bastante bastante bien ahí está y bueno y por último bueno ese es a título personal comentarte bueno si hay algún tema por ejemplo con estas personas bueno en específico con la escuela de kmx ahí te recomiendo que platiques directamente con álex mercado que es el director de esta escuela creo que ahí podrá el darte a lo mejor un mayor este un mayor campo y pues poder tener la satisfacción o alguna explicación sobre lo que sucede también en este proceso álex es un gran invitado ha sido un gran invitado que estuvo con nosotros en el mito 43 te invito a que lo puedas platicar con él y estoy muy seguros que ahí te van a dar una muy buena respuesta ahí está muy bien tenemos otra pregunta de este lado de carlos ceballos nos dice puedes recomendarnos algún bootcamp por supuesto si este tengo en la lista por ejemplo está yuca que es justamente en el que yo estoy trabajando diseñando se llama yucam está por ejemplo debe también está soy henry está vedú está le vagón está iron hack y ya son de los que me acuerdo ahorita entonces ya una vez que empieza a hacer esta búsqueda en google ya automáticamente tus redes sociales te van a aparecer un montón de boot camps así que pues ya con esta búsqueda que te di ya te va a llegar un montón de información ya indirectamente es correcto muy bien tenemos otra pregunta de sebastián z cómo han estado los boot camps durante la pandemia se han animado más las personas tomando en cuenta que por él lo del virus ha tocado todo los todos los campos de la vida sí por supuesto justamente en la pandemia nos ayudó a darnos cuenta de que necesitamos desarrollar habilidades digitales así que bueno él y aparte que se ha estado popularizando mucho el esta parte de la recesión de él del rezago que hay en cuanto a programadores se refiere entonces ha habido como una especie de gente como yo que nos dedicamos a promover el porque es importante enseñarte a programar cuál es el campo laboral que dentro de la parte de programación entonces ha sido tan atractivo que mucha gente está volteando a ver estas áreas y se ha atrevido a darle un giro a su vida para hacer de su de su perfil hacer parte la programación y evidentemente ya sea que cambien de profesión o hacer un match de lo que ya estaban estudiando y agregarle programación y nombre cuando combinan ambas profesiones te conviertes en una especie como de de tesoro no mucha gente que me dice hay es que yo soy abogado es que yo soy psicóloga es que no es que no importa o sea todo todas las áreas tienen alguna aplicación algún software todo o sea si ya traes algún background de algo y quieres meterle programación vas a poder hacer cosas bien chingonas entonces no está peleada una cosa con otra al contrario sabes cómo fusionar las este vas a ser un una persona pues bastante crack no hay bastante peleada para poder colaborar en otros proyectos por ejemplo estás metido en la parte económica y si no metes programación pues puedes meterte en el mundo de las fintech del blog chain criptomonedas todo este rollo este si estás en el tema por ejemplo de la cuestión artística el arte pues puedes dedicarte al tema de arte digital no si estás en la parte de por ejemplo de psicología cuántas aplicaciones hoy en día no conocemos no como llana este estos niños de guadalajara como se llaman terapify que pues es una gente que 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 fusionan todo un equipo multidisciplinario entre psicólogos terapeutas y programadores y hacen cosas bastante chidas entonces no está peleado ninguna área con otra al contrario pues hay que saber cómo unificarlas y de esa manera puede ser cosas bastante interesantes perfecto muy bien así tenemos otra pregunta de carlos rodríguez qué proyectos exitosos conoces creados a partir de un bootcamp pues un proyecto así como que ubicado tal cual no pero este si he conocido a no sé no me acuerdo ahorita exactamente cuál proyecto pero si es sabido por ejemplo de gente que sale creando proyectos en los jacatones por ejemplo que los jacatones pues es más o menos como un bootcamp pero como de tres días entonces en los jacatones se realizan ideas bastante interesantes de base tecnológica entonces muchos proyectos que hoy en día son bastante interesantes pues han surgido de un jacatón no entonces de la parte de boot camps no no creo que quien sea la excepción no tengo ahorita como uno en la mira pero de que deben de existir deben de existir sin duda perfecto muy bien tenemos otra pregunta de isaac ribera como alumno que como un alumno que está cursando un bootcamp cómo determino la calidad del material que me están brindando y qué rubros debo tomar en cuenta para poder evaluar la calidad en esta parte pues la calidad la puedes medir en cuanto a los proyectos que tú realices y obviamente también dependiendo de tú cómo te ponga las pilas hay que tomar en cuenta un boot que normalmente se está conformado o los más así accesibles son como de cinco horas a la semana pero en cinco horas no te vas a convertir programador obviamente tienes que meterle de tu cosecha para pulir esas habilidades entonces cómo la mides con los proyectos que va realizando como te decía desde ese rato vete midiendo ve cómo comienzas hoy y deja que pasen dos meses tres meses y haz un recap de qué ha pasado en esos tres meses cómo has avanzado cuáles eran los proyectos que tenías hace tres meses y cuáles son los proyectos tienes ahorita cómo avanza tu código si tu código es más legible es más optimizado y demás entonces toda esta parte tiene muchísimo que ver ahora este consume contenido también que hay en internet hay un montón de contenido gratuito en youtube tutoriales un montón de libros y demás entonces ve probando este tipo de contenido y ya sobre la marcha tú vas viendo qué tan qué tan bueno es no a veces a lo mejor es el contenido a veces a lo mejor es en la persona que lo instruye es algo así como con las matemáticas no las matemáticas no son feas más bien la persona que te las enseñó no te las supo enseñar bien entonces es algo similar aquí más bien este hay que estar nosotros como programadores tenemos la tarea la obligación de estar actualizados en cuanto a cuáles son las nuevas tecnologías existentes cómo las puedo aplicar a lo que yo estoy haciendo y no estar esperanzado a lo que únicamente me den en el bootcamp sino yo también estarme permeando de otros canales de otras fuentes de información y estarlo absorbiendo y ver de qué manera puedo acoplar lo que estoy haciendo ya con esto y una vez que ya te vas metiendo más en este mundo te vas poniendo más en onda ya tú mismo vas viendo para dónde caminar de dónde se te conviene donde no habla entonces deje muestra te siempre abierto a estar descubriendo varias canales de información y ya uno mismo ya sobre la marcha se va haciendo te vas haciendo muy selectivo en cuanto al contenido que vas consumiendo ok perfecto tenemos otra pregunta que tenemos de alejandra telles cuál ha sido la mejor experiencia con java que pudieras compartirlos o que te haya dado mayor satisfacción elaborar no hasta el día de hoy yo no he programado en java sinceramente de hecho ya va fue el primer lenguaje de programación que toqué en mi vida fue en la universidad y ya desde ahí no he tenido este más interacción pero este lo que he tenido hasta ahorita en contacto es con javascript y con python de hecho actualmente soy docente en una escuela que se llama centro que está en ciudad de méxico y ahí doy clases de código creativo es código creativo de en python enfocado a la parte de visualización de datos entonces es interesante ver cómo ese tipo de lenguajes todo el super power que tienen y la infinidad de cosas puede hacer con ellos entonces eso es como lo más interesante que yo he visto en la parte de programación yo lo que he dado de la parte de programación en lo que a mí me excluido es mucho en la parte educativa en 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 dar cursos este workshops este talleres clases tal cual enfocados en la parte de programación y es interesante ver cómo mis estudiantes de tener cero idea en cuanto a código se refiere pues ya saldría ya adquieren unas este habilidades digitales en cuanto a programación es y es interesante como le hallan o descubren todo el poder que tiene la parte de la programación eso es lo que me gusta y me hacen sentir como más satisfecha en ese sentido y se quitan como esa lagunita de hay no yo no soy bueno para programar o yo no soy buena sino tranquilos o sea todos empezamos de cero así que pues relájense no y me gusta me gusta que les cambio como este mindset de en cuanto a la a la perspectiva que tengan en cuanto a la programación como muy difícil muy compleja y demás suelo bajárselos a un lenguaje bastante sencillo de entender por qué porque yo cuando me enseñé a o tuve mi primer acercamiento con la programación para mí fue muy complejo entenderlo entonces con base en este trauma que sufrí pues ahora yo me dedico a enseñar pero lo enseño pues de una manera bastante sencilla que cual que no sea tan estresante para el estudiante porque si te estresas pues suele pasar esto como decir que pues no eres tan bueno o que no te gusta ya la no entonces pues ya eso es lo que me ha funcionado y pues es lo que trato de hacer hoy en día ahí está y tienes toda la razón es eso es muy importante dejar de lado un poquito el estrés y enfocarnos más en lo que estamos creciendo no entonces eso es bueno y tú ya lo dijiste no 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 has trabajado con java aunque en su momento lo lo tocaste pero hoy tú haces magia en software con javascript y con python exactamente sí y estar de acuerdo que que hay un montonal de lenguajes de programación entonces ya les decía hace rato ya dependiendo lo que te quieras dedicar ese lenguaje al cual tú vas a tocar entonces pues ya hay un montonal para donde elegir perfecto muy bien ahí está tenemos otra pregunta tenemos otra pregunta más de mario marín nos dice cuál sería el mejor consejo que les podrías dar a las morras y morros para hacer un mejor programador es muy bueno que practiquen diario que no se raje que colaboren en proyectos de open source que participen en eventos de tecnología que sean voluntarios en comunidades de tecnología que den conferencias que enseñen atrévanse a dar una conferencia y enseñen lo que han compartan lo que han aprendido porque cuando te dedicas a compartir lo que aprendes refuerzas más tu conocimiento este da clases de programación también eso te obliga al estar estudiando actualizando y demás entonces cuando tú te toca a ti enseñar pues tienes que ser tienes que entrarle más a la estudiada y mejorar evidentemente en tus habilidades entonces pues meramente es eso que programas por diversión que no te frustre que lo disfrutes este también que siempre te mantengas leyendo compartiendo en foros esté ayudando a los que apenas van iniciándose preguntando cuando tienes una duda que no te sientas mal por no saber algo todo mundo somos ignorantes de algo así que pues no te sientes mal por preguntar ni te sientas el más tonto la más tonta del universo porque no tiene nada de malo es mejor preguntar a quedarte con la duda no entonces este es eso consumir o empezar a seguir en redes sociales a gente como nosotros que estamos siempre compartiendo como contenido enfocado a la parte de programación tener un mentor también tener un mentor o una mentora es importante un mentor o mentora para quienes no tienen ideas esta persona que ya tiene cierta experiencia dentro del ámbito del cual tú te quieras dedicar y que ya tiene un futuro te gustaría ser como esa persona entonces hay un mentor es tiene su rol como de orientarte o de guiarte en cuanto a ayudarte a ti para tu camino como profesionista no te va a resolver la vida pero si te va a dar cierta orientación de acuerdo a la experiencia que él ya tiene entonces búsquense un mentor búsquense una mentora esa persona tiene que ser alguien a quien ustedes admiren alguien a quien tú te ves reflejado como él en x cantidad de años y eso es muy importante y te funciona un montón personal para que puedas seguir siendo un programador bien pro y que no se desesperen ya les decía cada quien tiene su ritmo este a lo mejor tú puedes aprender a programar una semana pero resulta que otra persona que aprende a programar un año no importa es normal mientras no tienes la toalla con eso es suficiente ahí está muy bien tenemos otra pregunta más de carlos ceballos nuevamente nos dice los boot camps son sólo para programadores o hay boot camps para otras disciplinas como infraestructura seguridad etcétera si si hay boot camps de más disciplinas ya les decía hace rato ciberseguridad ciencia de datos python y uex y guay a diseño e inteligencia artificial o sea hay de un montonal eso es que yo estoy actualmente diseñando son porque son de los roles que la industria actualmente está demandando más pero hay de un montonal de disciplinas también ok perfecto tenemos una pregunta más y es una pregunta que cada ocho días le hacemos por parte de una de nuestras invitadas y es de marlene ortega los full stack existen o son los papás qué opinas no aquí creo que este que que son los papás aquí más bien un full stack es este no es necesariamente alguien que se la sabe de la a la z o sea no más bien tiene un panorama general de cómo funcionan los sistemas de cómo es desde la cuestión inicial el diseño el desarrollo de las pruebas la parte administrativa también y demás pero tampoco es que seas un sabe lo todo sea más bien tienes como noción de todo un poquito sabes cómo funciona que se requiere y demás pero tampoco no es obligatorio que sepas todo 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 sea más bien tienes un contexto tienes un panorama global de qué es lo que se necesita y eso es bueno o sea esa esa parte te funciona muchísimo y pero tampoco es significado de que puedas hacerlo solo sin hacer una sola búsqueda en internet sea más bien tienes la noción de cómo se conforma y eso ya es bueno y te da como esa pauta para decir que pues tienes toda esta parte full bien este va mapeada y que sabes cómo funcionan los sistemas de la alacete ahí está muy bien tenemos otra pregunta más de fátima palacios cuál camino debo tomar y por qué el frontend como programador pues más bien aquí depende de tus habilidades esta tú lo vas descubriendo en cuanto te vas metiendo la parte de programación ya cuando te vas metiendo la parte de programación tú mismo tú misma te vas dando cuenta si eres buena para la parte frontend es decir todo lo la parte visual del software en cuestión o si eres más chingona para la parte lógica para lo que funciona detrás de entonces tú mismo lo vas a ir descubriendo cálate un rato en frontend cálate un rato en back y ahí tú vas viendo a pues me soy más buena para esto o me llama más la atención esto lo otro no por ejemplo justamente ya me platicaba un compa hace voy yo ya 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 intenté pero calarme en la parte de frontend y la neta no no es lo mío no me gusta no le hallo pero ponme en algo de back y en chinga le agarro la onda entonces hay uno mismo ya se va dando cuenta no entonces yo te te sugiero te aconsejo que si toda que si apenas vas iniciándote pues pruebes un poquito de las dos y ya de ahí tú ya tomas tu propia decisión si te inclinas hacia una o sea otra o si le pegas a los dos pues igual ya ya que chingón ahí está y podría ser el full stack que hoy para nancy son los papás exactamente ahí está muy bien tenemos una última pregunta antes de pasar a nuestros nuestra siguiente sección nos dice edgar martínez alguna vez has tenido algún alumno que de plano no de una y se dé por vencido o qué tipo de metodología se utilizaría para alguien que le cuesta mucho retener el aprendizaje y esa es muy buena pregunta si por supuesto si lo he tenido y aquí lo que hago con este tipo de alumnos es darles más contenido adicional ya no directamente por mí sino vídeos recursos se encuentran en internet para que se alivian e incluso contenido aún a un nivel bastante didáctico no tanto como de escribir código sino como un poco más este lúdico se refiere no entonces me gusta me gusta porque justamente nosotros como seres humanos aprendemos más rápido si es divertido entonces hay este plataformas en las que tú puedes estar jugando y al mismo tiempo enseñándote a programar entonces pues esa es como la parte cool cuando si ya de plano dicen hola neta no no es lo mío está ok también o sea tampoco es a huevo que tengas que ser programador o que te tenga que usar o que se te tenga que dar hay gente este como yo que no se me daba en un inicio pero me gustó tanto que tuve que estudiar un poco más de lo normal como para poder agarrar la onda hay gente que si le hallaba pero no le gustaba hay gente que no le gustaba hay gente que no le hallaba pero tampoco hacía un poquito más esfuerzo por aprender no entonces hay de todo en como dicen hay de todo en esta viña del señor pero este si te gustas y te apasiona y si no lo entiendes pero te apasiona pues entonces tienes que reforzar un poco más de tu parte para evidentemente pues agarrar la onda un poco más más rápido no pero si se requiere mucho esfuerzo de la parte de uno mismo como estudiante ahí está muy bien tenemos una última pregunta ahora sí antes de pasar con nuestros patrocinadores nos dice isaac ribera algún consejo o roadmap para prepararme por igual ser docente de programación o de ti y cuáles fueron tus retos al involucrarte en la docencia creo que aquí este pues lo que tú se te sugeriría es que tú mismo te postules como docente que empieces a buscar escuelas de hecho es muy raro es muy complejo para las escuelas encontrar profesores de programación entonces si tú mismo te postulas este es posible que te abran las puertas de una manera bastante sencilla ahora en cuanto a los retos que yo he tenido como docente pues primero era mi temor al no al pensar que no me iba a dar a entender lo que yo estaba diciendo y así de ahí como que tengo que si yo estoy platicando algo bien complejo y nadie me entiende y demás era como bastante frustrante pero creo que ya he agarrado como esta metodología en cuanto a cómo transmitirme ideas cómo bajarlo a un lenguaje que que hasta mi abuelita me puede entender y es algo que vas trabajando todos los días no es algo que aprendas en un curso en una semana o si no es algo que todos los días de ser un poco de ponerte en los zapatos de quién te está escuchando y con eso te haces como un poco más empática en cuanto a tu público se refiere y es lo único por lo cual este me frustraba ahorita ya no tengo tanto temor de eso ya o hasta el día de hoy pues trabajado tanto con niños de secundaria con gente de universidad entonces pues ya probé como que de ambos extremos y pues todo todo muy cool entonces pues nada nada más es cuestión como de quitarte el miedo de saber que si tú eres el teacher pues tú eres ahí porque tú eres el que sabe así que pues nada a darle y también admitir que si alguno estudiante te pregunta algo y tú no tiene la respuesta pues admitir que no sabes pero que puedes investigar o sea no tiene nada de en valo decir que no sabes o sea es normal ok perfecto muy bien así por el momento han terminado las preguntas y ya nada más que nos diga nuestro productora en el programa que podemos pasar al anuncio de nuestros patrocinadores que sin ellos no este programa no sería posible ya que nos nos lo digan ahí vamos a hacer el comercial de la noche en lo que llegan justo las últimas preguntas de nuestro público para cerrar este mi top número 51 claro que sí no te preocupes adelante ahí lo que regresamos que nos confirme producción que ya estemos del otro lado ahí estamos ya que nos avise nuestro productor aún no nos dice nuestro productor ahí está si nos puede señor productor si es que ese es su verdadero nombre poner el comercial de nuestros amigos del cielo rojo ahí lo tenemos ya tenemos ahí el comercial muchas gracias señor productor si es que ese es su verdadero nombre ahí lo tenemos ahí tenemos a nuestros amigos de productos cielo rojo pues bueno esta noche me ha tocado dar a mí el comercial solito pero lo voy a platicar con mi querida nancy nancy cómo te caería ahorita después de esta charla hoy que es viernes un buen mezcal hito pues de toda madre es correcto de nuestros amigos de productos cielo rojo tienen el mejor y más delicioso mezcal hasta la puerta de su hogar o también que es viernes porque no mejor nos echamos una playudita con una muy buena este cervecita por ejemplo ahí también lo tenemos y si no pues unas casadillas de delicioso que si yo o que eso oaxaca como le decimos acá en chila angolandia y nuestros amigos de productos cielo rojo lo tienen para ustedes a través de productos cielo rojo que es una empresa 100% mexicana orgullosamente del estado de oaxaca y en ese caso pone para usted los productos que es el que si yo la ayuda les iba a decir chayote pero ese no bueno todavía no el señor producto cielo rojo no nos ha dicho eso pero por momentos tiene café cacao chocolate mole chapulines mezcal y hermosas artesanías oaxaqueñas para que usted pueda adquirir sus productos vaya a facebook instagram o telegram producto cielo rojo o en la red social de twitter arroba pro cielo rojo ahí usted puede pedir sus productos y le llegarán hasta la puerta de su hogar no no se olvide de él le va a encantar este producto los productos cielo rojo que buenos son ahí está muy bien y pasamos a tenemos otro comercial también de nuestros patrocinadores que estará apareciendo ya en unos momentos más en su pantalla ahí está en nuestros amigos de rutsi lopostli que seguramente nos están viendo en este momento aquí en el programa también les agradecemos que confíen en el meetup de meetups para transmitir este programa todos y cada uno de los viernes que les gusta este programa y nosotros lo hacemos con tantísimo cariño ahí está visiten rutilio rutil.io diagonal social para conocer más de nuestros amigos de rutsi lopostli y tenemos a nuestro tercer anuncio comercial de este programa nuestros amigos del rancho electrónico que tienen para ustedes esta bonita oferta promoción de una vaca para el rancho como ustedes saben el rancho electrónico es el primer hacker space aquí en la ciudad de méxico donde ustedes pueden ingresar si no tienen una computadora pueden llegar a pedirle en este lugar y convivir con muchos muchos personajes muchos otros desarrolladores y donde se hacen bastantes productos y proyectos principalmente basados en software libre así que nuestros amigos del rancho electrónico están utilizando hoy la rifa de esta hermosísima computadora de este programa la rifa de esta hermosísima computadora orange pi que se va a rifar el próximo 25 de junio me parece el 25 de junio usted puede hacer sus donaciones en https dos puntos diagonal diagonal vaca punto rancho el rancho electrónico punto or diagonal donar el rancho electrónico pues como ustedes lo saben es un gran lugar ahí está así es 25 de junio y hoy necesita de todo nuestro apoyo y qué mejor que con una pequeña donación usted pueda hacerse de una hermosísima computadora orange pi que le va a usted a tener para estos próximos días y puede ser todo un hacker ahí está muy bien hemos terminado nuestros todos nuestros anuncios de nuestros patrocinadores y ahora sí vamos al momento más importante del día si nos puede ayudar señor productor si es que ese es su verdadero nombre si nos puede poner el reconocimiento digital para nuestra invitada de esta noche por favor perdón perdón se nos fue la perdón se nos fue la voz creo que nos hace falta un buen mezcal de producto cielo rojo no señor productor es ese ese es el del cierre si nos puede ayudar con el con el con el reconocimiento digital para nancy ahí está ya está por llegar el reconocimiento ahí está ya lo tenemos gracias señor productor si es que ese es su verdadero nombre pues nancy la verdad es que ha sido un mito bastante bastante entretenido hemos aprendido un montón la gente ha resuelto muchas de sus dudas y es gracias a esta charla que has compartido con nosotros el día de hoy en el inicio de nuestra quinta temporada y es por ello que mi querido amigo Efren Robledo que es parte de este programa que desafortunadamente no pudo llegar con nosotros al programa todavía se quedó en la etapa de login en sus credenciales pero ya nos dice que va a estar con nosotros la próxima semana y un servidor te otorgamos este reconocimiento de manera digital y cuando la pandemia nos lo permita pues podernos ver de manera física entregártelo en papel y darnos un muy fuerte abrazo por este gran programa que esta noche has estado con nosotros nancy chidísimo no pues muchísimas gracias a ustedes y pues nada este aquí ando a la orden 24 7 ahí está perfecto nancy señor productor si es que ese es su verdadero nombre ahí está ya nos regresó justo a la pantalla donde estamos para hacer el cierre del programa con las últimas preguntas que tenemos del público y comentarios también nos dice gaby figueroa nancy me inspiras un montón morra muchas gracias ahí lo tenemos tienes muchos mensajes de chido de nada bastante padres ahí yo creo que los vamos a ir leyendo uno por uno después del programa nos dice gaby figueroa tiene una pregunta qué herramientas nos recomiendas para hacer tracking de mi avance como desarrollador de software aquí en esta parte te recomiendo que te hagas que hagas un un diagnóstico en cuanto a esas variables que quieras medir es decir tu conocimiento tus habilidades para programar y demás ve armándote un portafolio un portafolio este puedes guardarlo ahí por ejemplo en github de guardando tus repositorios de los programitas que vayas haciendo documentalos este ponlos ahí nice y es la manera como de almacenar tu trayectoria también te funciona mucho para cuando empiezas ya en la parte laboral normalmente lo que te piden es un portafolio sobre todo si no tienes experiencia laborando en un ámbito de programación con que muestras proyectos de escolares o de prácticas también te funcionan mucho entonces ve almacenando toda esa información no la tengas como por ahí regada utiliza github como portafolio y con esa parte tú mismo puedes este ir midiendo otra cosa este pues ponte metas ya te decía hace rato ponte metas de proyectos como si estuvieras en la escuela de te toca hacer el examen del primer parcial o el segundo parcial pues ve incrementándole la dificultad y ahí tú misma puedes ver hasta dónde sí ya la libras y en qué otros puntos estás flaqueando entonces ya en esos puntos que reconoces que todavía no estás tan bien pues te regresas y reforzas y luego vuelves a otra prueba y así entonces eso es como la manera más sencilla de medirte ok perfecto tenemos otra pregunta de carlos ceballos qué hardware nos recomiendas para la programación cuáles serían los gadgets que considerarías indispensables para realizar muy bien el trabajo de la programación aquí en esta parte te sugeriría muchísimo que utilices a lo mejor no 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 como herramientas sino más bien el contenido que empiezas a consumir por ejemplo pues busca a edutubers que son las personas que solemos como compartir contenido en youtube busca personas que se le hacen rifando en el ámbito de la programación y ya esas esas personas te empiezan a sugerirte herramientas y demás entonces este aquí depende mucho de quién recibes el contenido si yo te pongo a darte un curso que se va a recomendar x herramientas pero si te pones a tomar otro curso con otra persona te va a recomendar otras herramientas no es más bien aquí te recomendaría que busques algún este instructor o alguien en internet que te guste cómo imparte su conocimiento y a raíz de ahí pues tú ya puedes ir viendo qué tipo de herramientas te convienen para empezar te meten en esta onda de programación este te decía hay plataformas en internet que te ayudan a enseñarte a programar que son de para jugar son lúdicas ponle busca en internet plataformas para enseñarte a programar jugando y te van a aparecer ahí está un listado de plataformas que son videojuegos y que te enseñan a programar entonces este tipo de herramientas de verlas usando haces una búsqueda en internet de cómo medir mi progreso en la programación en fin siempre este va a haber un montonal de herramientas te digo aquí más bien lo ideal sería que que pruebes más bien que te busques a personas que suelen compartir contenido de programación en internet checa qué tipo de herramientas te recomiendan y con base en eso tú ya vas armándote de tu portafolio ahora también otra recomendación que te hago es que no te sature de herramientas porque luego llega un punto en el que te saturas de tantas y dices guay cuál es la chida o con cuál me voy y te empiezas a saturar que dices ya no encuentras como que la salida entonces vete nada más por una de esas herramientas y con eso llévatela tranquila para que también no te abochornas de tantas cosas alrededor ok ahí está y creo que es muy bueno lo que dijiste no 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 buscar como abarcar todo sino lo más yendo perdón dicho abarcando poco a poco adaptando poco a poco tus espacios tus lugares sin necesidad o incluso de hacer una inversión tan fuerte pues algo algo un espacio pequeño algunos gadgets sencillos y conforme vayas descubriendo tus habilidades pues justo poco a poco podrás ir adquiriendo más y hacerlo más grande no sin mayor problema exactamente si no te sientes frustrado ahorita si no tienes como todos los dispositivos que necesitas o tienes una súper mega ram en tu compu o sea no aprovecha los recursos que tienes actualmente utiliza los softwares que no tienen costo y demás y ya una vez que te empiezas como a contextualizar de todo esto ya uno mismo ya va también madurando en esta parte de que sí que no que te conviene que no te conviene y demás entonces es un crecimiento que poco a poco se va dando de manera gradual así es es correcto muy bien pues las preguntas justo esta noche han terminado nancy y la verdad es que el programa ha sido bastante bueno me gustaría agradecerte nancy por esta noche que nos has compartido en el programa en el inicio de nuestra quinta temporada y justo antes de cerrarlo que nos dejes algún último consejo algo con el que cerremos esta gran noche de transmisión y el inicio de nuestra quinta temporada super pues mi consejo es que estudian mucho que sean unas personas bastante autodidactas que se enamoren de la tecnología del ámbito de la tecnología porque es un área con muchísimo futuro y que tiene mucho crecimiento y que es un ambiente super fresco y que si ustedes tienen esta apertura de siempre estar aprendiendo conociendo y demás pues bienvenidos sean personas bastante creativas bastante curiosas no tengan miedo de sus miedos al contrario este vuelvan a sus miedos vuelvan a sus amigos y van a ver que una vez que hacen eso donde quiera que se paren la se la van a se la van a rifar bien chido y pues nada este no dejen de estudiar prepárense trabajen mucho viajen mucho no se casen tan chavos y con eso son los consejos que les puedo dar échense sus chavos váyanse de fiesta este no se droguen tanto droguense pero inteligentemente este lean mucho lean mucho aprendan mucho enseñen mucho compartan lo que conozcan también no sean egoístas porque cuando compartimos lo que conocemos es lo más valioso que pueda ser en tu vida este y pues nada y sean felices y ya con eso con eso ya es más que suficiente para vivir la vida loca es correcto ese último consejo es el que me encantó y es un gran inicio para esta quinta temporada nancy muchas gracias donde podemos encontrar nancy donde te podemos seguir porque el mito nos encantó tanto súper pues encuéntrenme o síganme mis redes sociales estoy como nancy n salazar estoy en linkedin twitter facebook instagram y ya por ahí ando 24 7 igual alguna invitación a otra conferencia taller u ondas así díganme y yo de volada jalo ya saben todo lo que tenga que ver con programación educación innovación ahí siempre voy a estar yo y esta parte de más mujeres en tecnología pues también así es no y como bien dijiste otra conferencia no nos encantó el programa y esperamos tenerte de pronto pronto nuevamente de este lado en diagonal home diagonal gene o linux latino cool vas a ver que sí por aquí andaré prontamente como digo yo prontamente así es así así hablamos los que somos de león guanajuato ahí está muy bien pues nancy la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche en el programa vamos a mandar los últimos saludos antes de cerrar el programa nos piden saludos hasta león guanajuato justamente nos nos dicen saludos a machala ecuador saludos hasta allá saludos a guadalajara jalisco nos dicen saludos a colombia también nos ven allá en en colombia esta noche saludos a nuestros amigos de república dominicana con la comunidad linux dominicana que en esta quinta temporada van a estar con nosotros muy pronto así que no se lo pierdan también van a estar también saludos a monterrey nuevo león hasta ya nos están viendo esta noche saludos al valle del del baneado saludos a nuestros amigos que nos ven todas las noches en el en el valle del baneado saludos a dice gracias carlos dice gracias a todos consuma hashtag consuman carne de cerdo nos dice carlos ceballos pregunta el productor de este programa existe o son los papás si si existe el productor si es que es su verdadero nombre que ahora ya está dirigiendo allá arriba en el programa al becario ya lo ya fue ahora ya no sabemos dónde anda ahora tenemos al señor productor si es que es su verdadero nombre nos dice saludos a la ciudad de méxico en la delegación tlalpan ahí está saludos a guadalajara nuevamente también mandamos saludos a puebla nos dice mario marín ahí lo tenemos y listo han terminado todos los saludos para esta noche en el mito número 51 de gneulinux latino nos dicen si tienes tiktok este nancy de casualidad para seguirte también o nada más las redes que nos mencionaste si tengo mi cuenta creada pero no he subido contenido si me aguanta un poquito próximamente por ahí me verán también igual ahí está pues bueno ya ya la tienen ahí en tiktok nancy n salazar o como nosotros que también ya estamos en tiktok en twitch facebook youtube y twitter arroba gneulinux latino así que síganos suscríbanse póngale ahí a la campanita porque el mito de mitops ya empezó su quinta temporada pues nancy te mando un fuerte abrazo a la distancia esperamos vernos muy muy pronto y que podamos estar viéndonos nuevamente aquí en este programa el mito de gneulinux latino super chidísimo muchísimas gracias y gracias a todos los que se unieron y pues nada vivan la chido y con eso y programen mucho así es y gracias a todos ustedes que nos siguen viendo en noche a noche ya van 51 noches y parece que empezamos ayer y vamos por otras 51 esta noche el mito de mitops ha terminado pero nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal en sus redes sociales favoritas que usted conoce y conoce muy bien este programa ha terminado por hoy mi nombre es alberto luber y les doy las gracias por ver el mito el mito de mitops que ustedes hacen que nosotros hacemos y que queremos tanto que lleva por nombre el mito de gneulinux latino cuídense mucho y nos vemos la próxima semana adiós listo listo listo